Hola, Julieta. Sí, mi amor, yo no te vi en la clase pasada, es que no te había incluido para las clases. Entonces, vamos a darle la palabra acá a la abuelita para la oración y ya te saludo. ¿Listo, Julieta? Bueno. Bueno, mis amores, manos a los lados, manitas a los lados, acá al ladito de nuestra cabecita, a la una, a las dos y a las tres. Entonces, damos el aplausito y cerramos los ojitos. ¡Listo! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, infinitas gracias te damos por este día, por permitirnos un día más de vida, por pedir a Papito Dios por esta pandemia, para que el Señor perdone todos nuestros pecados y aleje de todo el mundo esta pandemia y podamos volver a la normalidad y pedir por la salud de todos los que están ahorita. ¡Buenos días, profe! Y por todas las bendiciones, o sea, de todos los privados de la libertad, de todos los que están en un hospital. Te pedimos, Papito Dios, para que los bendigas, para que les concedan mucha salud y muchas bendiciones a todos los niños y los proteja con su preciosa sangre de todo peligro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrenden. No nos dejes caer en la tentación, malíbranos de todo mal. Amén. Y vamos a hacer esta oración del Salmo 91, que es muy, muy, muy lindo. Entonces, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Iré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alargue su verdad. Escudo y alargue su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diesto, más a ti no llegarás. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que en nuestra esperanza y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos los caminos. En las manos te llevará para que tu pie no toquiese en piedra. Sobre las pipis harás y hoyarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Muchísimas gracias, qué oración tan bonita, muchísimas gracias. Dios la bendiga, abuelita, muchas gracias. De nada, profe. Bueno, amén, gracias. Bueno, como ya pusimos nuestras vidas en manos de Dios, entonces ahora sí nos vamos a trabajar juiciosos. Bueno, por acá Carlos Fernando dice que cuarenta y cuatro, ¿qué será cuarenta y cuatro? Julieta, muy buenos días, te damos la bienvenida a nuestra clase, bienvenida acá con los compañeritos. Me alegra tenerte acá, hija, y bueno, a trabajar juiciosa este periodo, bienvenida. Un abrazo gigante desde la distancia y vamos a trabajar bien juiciosos, ¿listo, Julieta? Bueno. Listo, mi amor, entonces, mis chicos, recordemos camarita encendida, micrófono apagado y vamos a trabajar juiciosos. Vamos a abrir manitas y cerramos manitas, a ver, abrimos y cerramos. Vamos a calentar nuestras manos. ¿Se escuchan que está pasando un avión? Sí, profe. Espérenme, 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 si no, no me deja hablar. Listo, abrimos y cerramos fuertemente. Sacudimos manitas, sacudimos manitas. ¿Qué pasó, Milán? Cuéntame qué te pasó. A ver, Milán, cuéntame. ¿Por qué te me estresas? Y Juan Diego, no estás haciendo el ejercicio, necesitamos calentar las manitas. Abrimos otra vez y cerramos. Si no las calentamos, se nos cansan y se nos ponen perezosas. Con un dedito, vamos a aplaudir con un dedito. Con dos deditos. Con tres deditos. Con cuatro deditos. Con cinco deditos. Con todas las manitas. Duro, duro, duro. Con cuatro deditos. Con tres deditos. Con dos deditos. Con un dedito. Con cero deditos. Listo, abrimos y cerramos. Nos vamos a enjabonar las manitas. Así fuertemente, bien enjabonada. Por arriba, por abajo. Vamos a sacar ese coronavirus. ¿Cierto? A ver, Jesús, David. Bien, ahora sacudimos las manos y vamos a hacer chocolate. Chocolate por aquí. Chocolate por aquí. Chocolate por aquí. Chocolate por aquí. Listo. Vamos ahora a mover la cabecita. Vamos a hacer un circulito con nuestra cabeza. A ver, suavecito. Porque si la hacen muy rápido, se nos cae la cabeza. Sale volando la cabeza. Para el otro lado. Para el otro lado. Imagínense los niños de transición sin cabeza porque la hacen muy rápido. Para el otro lado. Ahora para el otro. Para el otro. Listo. Ahora, hombros hacia atrás. A ver, vamos a mover los hombros. Despacito que se nos caen los hombros. Suavecito, Nicole. Ahora, para adelante. Para adelante. Para atrás. Para atrás los hombros. Para atrás. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Para adelante. Eso. Muy bien. Bueno, mis amores. Muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Vamos a listar nuestro cuadernito. Vamos a hacer una actividad. ¿Listo? Cuadernito de sociales. ¿Lo tenemos listo ahí? Hoy no les pedí material porque vamos a hacer una actividad así súper descansadita. Vamos a despedir nuestro periodo porque se nos acaba el primer periodo ya. Y la otra semana pasamos al segundo periodo ya. Vamos a pasar al segundo periodo ya. Y hay muchos niños que les ha ido muy bien, que han estado muy juiciosos. Espero que ya esa manita se les haya quitado un poquito de la pereza. Hay algunas manitas que todavía no sabían moverse, pero hemos hecho ejercicios para que la manita nos vaya soltando un poquito. Entonces hoy para despedir nuestro periodo vamos a hacer algunas actividades para que ustedes puedan ir reforzando todavía así su motricidad. Entonces van a estar atentos. Hoy vamos a hacer una actividad así como la que a ustedes les gusta. Así toda relajada, toda. No le van a ayudar los papitos. Solitos, solitos. Van a prestar atención acá a mi tablero. Milán, por favor, me indica si me ves el tablero. Si estamos viendo. Estoy listo, profe. Ya te pasó el enojo, Milán. Cuéntame, ¿estabas enojado? No. Ah, bueno. Milán, ¿ahí se ve mi tablero? Sí, señora. Sí, señora, sí, señora, profe. Entonces, escúcheme. Hoy vamos a hacer, esta va a ser su hoja, ¿cierto? La hoja de su cuaderno. Voy a decir, ustedes no van a hacer esta línea. Solo yo estoy mostrándoles. Esta es la hoja de su cuaderno. Claro, más derechita, porque tengo hoy la mano así como alborotada. Pero ya tengo mi hoja. Esta es la hoja de sus cuadernos. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer rayas por todo lado, por nuestra hoja. Rayas que se crucen de diferente forma. Vamos a hacer carreteritas. Por toda la hoja vamos a hacer rayas. Rayas que atraviesen toda la hoja. De lado a lado vamos a hacer rayas. Con lápiz, loco y solo. Con lápiz, con lápiz. Con lápiz, con lápiz. Señora. Señora, con lápiz, con lápiz. Con el lápiz, solo, ¿tiene lápiz? Sí, con el lápiz. Van a hacer rayas así como si fueran en un carro y están haciendo carreteritas. Solitos, solitos, mis amores. Los papás no me les pueden ayudar porque el ejercicio es para mis niños. De espacio vamos a hacer muchas carreteras por todo lado. Vamos a atravesar todas esas rayas. Por todo lado vamos a cruzar. Mira, desde aquí, desde el cuadrito este, el cuadrito este, el cuadrito este, el cuadrito este. Eso, muy bien. Por toda la hojita van a cruzar líneas por todo lado. Van a ser como si fueran en un carrito y vamos a hacer muchas líneas que atraviesen toda la hoja por todos los lados. Van a ser muchas, muchas líneas que atraviesen toda la hoja. Líneas que atraviesen, no importa cómo les queden. Una les van a quedar chuecas, otra les van a quedar, no importa. Vamos a hacer una red como las que hacen las arañas. Las arañas hacen una red, entonces nosotros estamos haciendo una red. ¿Cómo vamos con esas redes, con esas carreteras, con ese trabajo? Líneas por todos los lados, que lleguen hasta el otro lado de nuestro... ¿Ya terminaste, Rafael? Sí, Rafael. Déjame ver, mi amor. Haz otro poquito más, Rafael. Otras líneas, pero que vayan hasta los cuadritos que tienes de colores. Un poquito más y listo. Claro que la hiciste así como a las redondas. Bueno, entonces, los niños que ya van terminando, como Rafael, me van a hacer lo siguiente. Ustedes sí se están dando cuenta que acá dentro de cada cuadrito... Me van a mirar acá ahora, ya a mi letra. Señora Ashley... ¿Qué van a hacer? Señora Ashley, ¿me vas a decir algo? ¡Profe, ya terminé! Listo, me van a escuchar, ¿qué vamos a hacer? Escúcheme, ¿qué vamos a hacer? Listo. Ya vamos a dejar así. ¿Se dan cuenta que en cada uno de esos espacios hay un cuadrito? Quedó como una forma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger muchos colores. Van a traer los colores, todos los colores. Y en cada uno de esos cuadritos que nos quedó ahí, en cada uno de esos cuadritos lo vamos a colorear de un color diferente. Entonces, yo por acá encontré un cuadrito, miren este cuadrito que me salió. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a colorear. Con colores diferentes vamos a colorear eso que acabamos de hacer. Recordemos que cuando coloreamos, coloreamos para un mismo lado. No para arriba, para abajo, para todos los lados, no. De derecha a izquierda, derecha a izquierda, y voy coloreando. En esos cuadritos que nos quedaron, en esos espacios, en esas formas que nos dieron esas líneas donde se unen, vamos a ir coloreando de colores diferentes. Muchos colores, vamos a utilizar muchos colores. Si se les repiten los colores, no importa. Que se les repitan los colores, ojalá así no los dejen tan pegados para que se vean diferenciados los cuadritos. Entonces, en cada uno de los cuadritos que me dio, vamos a ir coloreando diferente color. Bien bonito. Recuerden que no nos podemos salir de la linecita. Debemos respetar las márgenes, los espacios que nos dan cada cuadrito. No nos podemos salir de la línea. Listo, yo por acá tengo como dos marcadores, tres nomás, entonces no puedo colorear tanto. Entonces, ustedes van a escoger colores diferentes. Verde, amarillo, azul, y vamos a colorear. Recuerden, coloreamos de derecha a izquierda, para un mismo lado, bien bonito. Despacio, que no tenemos afán, vamos a ir coloreando. Y así sucesivamente vamos a ir coloreando cada uno de nuestros cuadritos. Con colores diferentes. Si no les alcanza los colores, vuelven y repiten color. ¿Listo? Vuelven y repiten color, pero que nos quede separadito el color que acabamos de hacer. Cuando al finalizan ustedes se van a dar cuenta que vamos a encontrar un mosaico de muchos colores, muchas formas. A ver si por acá se me está viendo ya. Yo solo tengo estos tres colores, pero como ustedes tienen ahí muchos colorcitos, entonces van a usar muchos colores para colorear sus espacios. En cada uno de esos espacios van a colorearlo de un color diferente. Bueno, sí, estamos viendo cómo van esos colores bien chéveres. Ahí despacio, mis amores, sin afán, solitos, solitos, porque recuerden que cada uno de estos ejercicios los estamos trabajando nosotros para mejorar nuestra motricidad. Muy bien, María José, te está quedando muy lindo ese trabajo. Muy bien. A ver, Salomé, déjame ver. Bueno, mientras, eso, uy, muy bien. Por ahí ya les dieron unas formas, triángulos, círculos. Voy a ir llamando a lista y me van a ir mostrando lo que están haciendo. Bueno, ya voy llamando lista. Asistencia. Bien, bonito, mis amores. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, que tuvimos problemas con el internet y apenas vamos entrando. Listo, mamá. Estamos haciendo esta actividad que es en una hojita completa en el cuaderno. Él debe trazar muchas líneas que se crucen. Muchas, así como está viendo su versión alcanza del tablero. Sí, señora. Entonces, cuando ya haga muchas líneas, entre esos espacios que quedaron al cruzarse en las líneas, debe ir coloreando cada espacio de un color diferente. No importa que se les repita los colores sociales que cambiemos de colorcito, pero, pues, si no tienen más colores que repitan por ahí diferentes colorcitos. Bueno, voy a ir llamando a lista a medida que voy llamando y entonces me van mostrando qué estamos haciendo. ¿Cómo vamos, Jesús? Por ahí me le están ayudando a Jesús y si me le ayudan a Jesús, pues, Jesús no aprende a hacer nada porque me le hace todo. O sea, es que toca reteñirle porque si no él colorea todo de mala manera. No, pero por eso él está aprendiendo. Déjenlo solito y si no él se va a enseñar que ustedes tienen que estar ahí ayudándoles en todo y después necesita la ayuda de ustedes. Entonces, ahí vamos aprendiendo. No importa que les quede así todo feíto porque estamos aprendiendo. Pero tienen que dejarlo solito, ¿listo? Ahí que él vaya trabajando a su ritmo. Si me le hacen todo, después se le va a hacer difícil porque no va a querer trabajar si no le ayudan. Entonces, lo ideal es que él pueda solito presentar su actividad. Solito, Jesús, que tú eres capaz. Bueno, voy por acá con... Sociales. 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 Ana Silena. ¿Activas el micrófono y me muestras, mi amor, para que aparezcas ahí en la pantallita? ¿Listo, Ana? Una bala. Bueno, déjame ver cómo vamos. ¡Ay, qué bien! Muy bien, Ana. Te está quedando muy lindo. Muy bien. Y qué rico es el calor por allá, Ana. Qué envidia. Bueno, vamos con Allison Mariana. Ah, mentira, si ya es como retirada. Beltrán Sara Valentina. Adyacente. Déjame ver cómo vamos con la actividad, mi amor. Eso, muy bien. Muy bien, Sarita. Muy bien. Me entendieron cómo era la actividad. Me alegra mucho. Vamos con Ashley. Levantalo un poquito más. Eso, muy bien, Ashley. Te está quedando muy lindo. Muy bien. Gracias, profesor. Mis amores, sin afán, sin afán colorees, sin afán, que les quede bonito el coloreado. Estamos aprendiendo a colorear, entonces sin afán, no se preocupen. Vamos con Milán. Presente, profe. ¿Cómo va? Vea, vea lo que hay. Uy, te está quedando muy lindo. Muy bien, Milán. Gracias, profe. Listo, vamos con Laura, Sofía. Castañeda, Laura. Castaño, Juan José. Castaño, Juan José. Córdoba, María Fernanda. Córdoba, María Fernanda. No está hoy. Sí, Fuentes, Salomé. Salomé. Salomé se le cayó la llamada, preciso, mañorita, la llamamos de nuevo. Díaz, Mariana. Presente, profe. Bueno, déjame ver, mi amor, cómo va la actividad. No está hoy. No está hoy. No está hoy. Eso, muy bien. Muy bien, Mariana. Te está quedando muy lindo. Bueno, vamos con Elizabeth. 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 Activa tu camarita ya. Elizabeth, déjame ver tu trabajo. Levántalo, yo lo miro. Listo. Muy bien, Elizabeth. Vamos despacio con ese coloreado. Listo, para que te quede bien lindo. Bueno, vamos con Gara y María José. María José. María José, di presente y me muestras tu trabajo. María José, di presente y me muestras tu trabajo. Di presente, profesora. Ay, qué lindo. Te está quedando muy lindo. Muy bien, María José. Te está quedando muy lindo. Muy bien, María José. Vamos con Dana Sofía. Dana Sofía. Danita. Dana. Uy, diga, Ana, preciso me había ido por ahí. Ya había sido pasear, Dana. Te faltan hacer más líneas cruzadas para el otro lado, Dana. Que te queden unas para un lado y otras para el otro porque hiciste solamente para un ladito. Te tienen que salir cuadritos así, Danita. Para que los puedas colorear. Listo, cruza líneas para el otro lado. Danita, ahorita me muestras a ver cómo te quedaron las líneas. Bueno, vamos con Jiménez Sarazalome. Carlos Fernando. Carlos Fernando. No me había terminado. No importa, mi amor, lo que llevas. Déjame ver lo que llevas. Activa el micrófono, mi amor, que no te veo. Perdón, no te escucho. Déjame ver el cuaderno. El cuaderno, déjame ver. No importa lo que hayas hecho. Eso, ahí vamos bien. Vamos a hacerle más suavecito al coloreado sin afán. ¿Listo, Carlos Fernando? Pero ahí vamos bien. No podemos dejar espacios en blanco cuando coloreamos. Espacio que no tenemos afán. ¿Listo? Bueno, vamos con López Nicolás. No está Nicolás. Lozano Keili. Keili. No está Keili tampoco. Murcia Johan Sebastián. Johan Sebastián. Tampoco está. No, madrugaron hoy. John Matías. Tampoco está. Jennifer Ariana. Jennifer Ariana. No está tampoco. Vamos con Ami. Bueno, déjame ver cómo vamos con el trabajo, hija. Eso, muy bien. Vamos súper. Listo, muy bien, Ami. Vamos con Quiñones Ian. Quiñones Ian. Eso, vamos súper. Muy bien, te está quedando muy linda esa tarea. Muy bien. Vamos a ir despacio, mis amores, que igual si no alcanzamos a terminarla hoy, la van terminando estos días ahí despacio. Quiroga, Jesús. Quiroga, Jesús. Jesús. Se siente, profe. Se siente, profe. A ver, ¿cómo vamos? Déjame ver cómo va ese trabajo. Eso, muy bien. Despacio, Jesús, que no tenemos afán. Tranquilo, vas a ir despacio. Si te cansa la manita, descansas un momentito y continúas. Vamos despacio. ¿Listo, Jesús? Bueno, vamos con Ramírez Michael. Vamos con Rafael. Rafael. ¿He apagado? ¿Está aprendido? Míreme. Rafael. ¡Presente, profe! Déjame ver, Rafael, cómo vamos. Eso, muy bien, Rafael. Listo, Rafael. Vamos bien, ahí despacio. ¿Listo, Rafael? Bueno, mi amor. Vamos con Rubiano Brainer. ¡Presente, profe! Bueno, déjame ver cómo va el trabajo. ¡Uy, muy bien, Brainer! Arribita, arribita. Eso, muy bien. Vamos súper con ese trabajo. Muy bien, Brainer. Vamos con Salamanca Mariana. ¿No está? Velasco, ¿Velasco, David? ¿Velasco, David? Velasco, David Santiago. ¡Presente! Hola, déjame ver cómo va tu trabajo, David. Levanta el cuadernito. Eso, muy bien. Te está quedando muy lindo. Muy bien. Vamos despacio con ese coloreado y sin dejar espacios en blanco. ¿Listo, David? Bueno, vamos con Juan Diego. Juan Diego. ¡Presente, profe! Listo, déjame ver tu trabajo, hijo. Juan Diego, déjame ver cómo va. Eso, muy bien. Te está quedando muy bonito. Juan Diego, recuerda que coloreamos para un solo ladito. ¿Listo? No puedes colorear para todos los lados, sino para un mismo lado. Derecha, izquierda. Por ahí la hermanita le está supervisando. A ver, hermanita de Juan Diego, dile cómo se colorea. Por ahí ella le dirige. Muy bien, Juan Diego. Vamos con Laura Valentina. Laura Valentina. Laura, activa tu cámara que no te veo. Bueno, déjame ver cómo va el trabajo, Laura. Laurita, levanta el cuaderno, hija. Laura, levanta el cuaderno para ver. Mira, profe. ¿Qué pasó, Dana? ¿Por qué estás llorando? Sin llorar, mi amor. No llores, mi amor. Cálmate que no pasa nada, Danita. Estamos aquí para aprender. ¿Listo, Dana? Vamos aprendiendo poco a poco. No me puedo llorar. No llores, mi amor. Vas a ir coloreando cada espacio que te dejó coloreado lo de un color diferente. ¿Listo? No llores. Estamos aprendiendo, Danita. Estamos aquí para aprender. ¿Listo? No te preocupes. No te pongas a llorar. Vamos aprendiendo poco a poco. ¿Listo, mi amor? Empieza a colorear, Danita. Bueno. Laura, muy bien. Vamos despacio, Laura. Laura, muy bien. Listo. Seguimos con... ¿Dónde iba? Nicole, Sofía. ¡Presente, profe! A ver, Nicole. ¡Uy, qué bonito! Te está quedando muy lindo. Muy bien. Gracias, profe. Muy bien, mi amor. Vamos con Sara, Isabela. No se mira. Eh, muy bien, Sara. Muy bien. Te está quedando también muy bien. Muy lindo. Sin afán, mis amores. No se me preocupen que no tienen que correr para que coloreen todo así a la carrerita. Despacio que tenemos todavía tiempito. No se me pongan tristes ni afanados porque tenemos mucho tiempo. Caldero. Ay, mentiras. Listo. Vamos con Juan Diego. Durán Gil es el mismo de arriba. Delgado, Arian Sofía. Arian. Yo la vi ahorita por acá. Arian. Arian, déjame ver tu trabajo, mi amor. Levanta el cuadernito a la cámara, hija. Eso. Vamos súper. Muy bien, Arian. Tranquila que no tenemos afán. Ahí despacio vamos a ir coloreando. Muy bien. Listo. Vamos con Rivas, Julieta. 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 ¿Se me fue, Julieta? Julieta, déjame ver tu trabajo, hija. Listo, muy bien. Te está quedando muy lindo. Vamos súper. Muy bien. Bueno, mis amores. Hoy no vamos a subir evidencia. Así que si ahorita se cansan de terminar el, de no terminar. O sea, no alcanzaron. Descansen. Y más tardecito vuelven otra vez a colorear. Y cuando yo les pongo, la van a subir. Espérame, Isabela. Ya te doy la palabra, mi amor. Espérame, Isabela. Perdón, perdón. Ya te doy la palabra. Entonces, cuando hoy descansan, ahorita ya terminamos la clase. Si no alcanzaron a colorear todos los cuadros, tranquilos. No se preocupen. Van despacito coloreando cuadrito por cuadrito. Hoy no deben subir evidencia para que no me vayan a ir corriendo. ¿Listo? A ver, Isabela Alfaro. Isabela, déjame ver tu trabajo. Bien. Bien, aunque era todo el cuaderno, Isabela. Este cuadrito no lo había hecho porque les estaba diciendo que era para la boca de su cuaderno. ¿Listo? Pero bueno, ya terminaste. Déjalo aquí. Bueno. Muy bien, Sara. A ver, Ashley. Pégalo un poquito más a la cámara, Ashley. Listo. Vamos bien. Sin correr tanto, Ashley. Sin correr tanto porque estás dejando espacio. ¿Listo? Despacio. Despacio vamos para que puedan ir coloreando bonito. ¿Bueno? Sí, señora Piofe. Mis amores, ¿alguien niño me quedó sin que lo hubiera llamado? Mis amores. ¿Qué niño me faltó llamarlo, que no le revisé por ahí la actividad? ¿Todos a todos les revisé? Bueno, mis amores, como les dije, si no terminaron en este momento, van a descansar, entran a su otra clase y después van a terminar la actividad. No se preocupen que acá no tienen que correr para colorear todos los cuadros. Descansen porque sé que la manita se cansa, entonces no corran para completarlos. Despacio. Hoy no van a subir evidencia, yo les aviso en la próxima clase qué evidencia van a subir y los materiales que necesitemos para la próxima clase, yo se los escribo en el descriptor de la clase en Classroom. ¿Listo? Un abracito, mis amores, Dios los bendiga, aportes enjuiciosos, vayan, descansen de la noche. Chao, mis amores. Chao, mis amores. Chao, mis amores. Chao, mis amores.